Habrá reestructuración de sueldos para empleados del municipio, aseguró el presidente electo de Tepatitlán. Esta medida entrará en vigor a partir del primero de enero. Yo aquí quiero ahorro, quiero austeridad y quiero demostrar. Para esto se tendrá que pasar por todo el cuerpo de regidores y un servidor para que sea votado. Y sí, que existe una disminución en cada uno de los sueldos. Deciste que la reestructuración la vamos a hacer en base a la ley. Argumentó que los empleados deberán cumplir con su trabajo. Y tendrán un tiempo para demostrar su capacidad y eficacia. Pero por esto solamente firmarán por tres meses. Será una renuncia abierta para que si no nos funciona, que les vaya bien, tan amigos como siempre. Y siempre buscar a las personas adecuadas en cada uno de los puestos. Hasta el momento Hugo Bravo ha elegido al 90% de personal que empleará en los diferentes puestos administrativos y de operación. Decirte que la gente va a ver caras nuevas. La gente va a ver perfiles, acordes a cada una de las direcciones. Casi estoy en un 92% yo creo ya del equipo de trabajo. Ya las direcciones están dadas, las jefaturas. Entonces ya ahorita están bajando información para que se las estén pasando a todas estas personas que nos van a estar acompañando. A una semana de que ingrese el personal de la próxima administración en el municipio, Hugo Bravo aclaró que las personas que forman parte de la transición en la entrega de recepción no son precisamente las que estarán al frente de las dependencias. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.